Hola, bienvenidos a los videos de Tlahuikole. Se integran nuevos actores al elenco de antes muerta que Lichita. Esto lo informó en La Taquilla, un programa de Grupo Radio Fórmula, conducido por René Franco. Los actores que se integran son Gabriel Soto, Mark Thatcher, Dominica Paleta, Altair Jarabo, Adriana Luvier y Patricia Navidad. Tendrán una participación especial en la telenovela antes muerta que Lichita, protagonizada por Maite Perroni y Arad de la Torre. A dos semanas del inicio de esta telenovela ha arrasado en rating, cosa que la productora Rocio Campo dice que se lo esperaba, dice que superó con creces las expectativas que ella tenía. Y esta semana que viene también nos notifican que tendrá su gran cambio de look Lichita y la podremos ver un poco más canija que antes. Antes muerta que Lichita recuerden se transmite de lunes a viernes a las 8.25 horas por el canal de las estrellas. Yo fui Tlahuikole Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.